¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas esas torras se nos tiran Estoy con el saso en la pista Tirando la cocaína Estoy con el saso en la pista Todas esas torras se nos tiran Estoy con el saso en la pista Todas esas torras se nos tiran Dalasí, olvídate de tu problema Dalasí, por donde paso te llenas Dalasí, eh Dalasí, eh Tengo un puto swag que parece a la Catán Tengo pastillas, los checloracepan Dalasí, nena Dalasí, sueno como la NASA Leo, daleo en el club Esto es música para bailar Mueve tu cucú, déjate llevar Estoy con el saso en la pista Estoy con el saso en la pista Todas esas torras se nos tiran Todas esas torras se nos tiran Estoy con el saso en la pista Todas esas torras nos miran Todos esas torras nos tiran Todas esas torras se nos tiran Todo Todo Cada Todo Cuando